¿Sabes qué lugar de Tegucigalpa es este? Quédate para conocerlo, porque si viste la película Top Gun y te gustó, este lugar te va a fascinar. Se trata del Museo del Aire en la Fuerza Aérea de Tegucigalpa. Para entrar a la Fuerza Aérea debes decir a los oficiales de la entrada que visitarás el Museo del Aire. Una vez dentro de la Fuerza Aérea encontrarás la Plaza de Héroes donde está esta estatua, que al verla quedamos asombrados por su alto nivel de detalle. En esta plaza destacan en placa y mantienen con datos actualizados a los graduados, a los comandantes y a los fallecidos en misión. El último fallecido en misión al momento de subir este video fue en el 2020. Luego para entrar al Museo del Aire la entrada tiene un valor de 30 lempiras para adultos, 20 adulto mayor y 10 lempiras para niños menores de 12 años. En él hay una variedad de aviones y helicópteros de diferentes categorías. Y al costado de cada aeronave hay una descripción con su historia que detallan para qué misión fueron utilizados. El avión que más destaca es este F-4U Corsario, un veterano de la Guerra de Cien Horas de 1969 que se dio entre El Salvador y Honduras, donde el entonces capitán Fernando Soto Enríquez derribó tres aeronaves enemigas convirtiéndose en héroe nacional y haz de la aviación hondureña. Esa acción es el último combate aéreo entre aeronaves de motor de pistón y helice registrado en el mundo. Síguenos para descubrir de la mejor manera a Honduras.